Bien, buenas noches, esto es pasando revista aquí en La Mula TV. Antes de entrar con nuestro invitado que será el politólogo Carlos León para hablar de las elecciones en Venezuela, vamos a conversar acerca de un tema importante que se ha producido esta noche. El día de hoy se ha dictado sentencia de primera instancia en el caso Chavín de Huántar, una sentencia dictada por la tercera sala penal de la corte, de la tercera sala penal liquidadora, perdón, la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta sala ha determinado algunas cosas que son importantes y claves en este caso, que es uno de los casos más controvertidos en materia de derechos humanos. Lo primero que ha señalado la sala es que se ha demostrado que Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, uno de los terroristas que tomó la residencia del embajador del Japón en 1996 hasta abril de 1997, fue finalmente ejecutado extrajudicialmente de acuerdo a las pruebas puestas en el proceso judicial del cual estamos comentando. Con esto se cae la tesis de que no hubo ninguna ejecución extrajudicial en el caso. Dos, según la resolución de la tercera sala penal liquidadora, esta ejecución no se puede atribuir ni a los comandos ni a tres de los acusados, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermosa Ríos y Roberto Guamán Azcurra. ¿Cuál es la importancia de este caso? En primer lugar, de un lado, por un lado tenemos que los señores montesinos, Guamán Azcurra y Hermosa Ríos no se les ha encontrado a criterio de dos de las magistradas de la sala pruebas suficientes para condenarlos por este caso. Una magistrada, la doctora Carolina Lizarraga, ha opinado que sí. Con lo cual, este debate sobre si estas tres personas, Montesinos, Hermosa y Guamán, ejecutaron a Tito, se va a trasladar a la Corte Suprema de Justicia, pues este fallo ha sido apelado, obviamente, por el Ministerio Público y por los abogados de las víctimas. De otro lado, con esto también se comprueba que los comandos no tuvieron nada que ver en ejecuciones extrajudiciales, que es la tesis que el fujimorismo más duro ha dicho y ha sostenido para tratar de evitar un reconocimiento de una violación de derechos humanos en este caso. Finalmente, se ha reservado el fallo para una persona, Jesús Zamudio Aliaga, quien es la persona a la cual, de acuerdo a los considerandos que se han sí podido ser conocidos a través de los periodistas que han estado informando en la sala sobre este caso, es la persona que sería responsable de esta ejecución. Como todavía no hemos leído la sentencia, no sabemos si es que la sala ha cogido alguna de las siguientes dos tesis, o cuál de las dos siguientes tesis ha cogido. A, que Zamudio, como producto de un exceso, ejecutó directamente a Tito, o B, la tesis esgrimida por el periodista Humberto Jara, que Zamudio ejecutó a Tito por orden directa de Alberto Fujimori, a quien él respondía en forma lineal. ¿Por qué digo esto? Porque en la lectura de la sentencia se ha dicho que no existió una cadena de mando paralela, que era la tesis del Ministerio Público, y que era la tesis más o menos planteada en rigor desde el año 2002, incluso por Aurelio Loret de Mola, exministro de Defensa. Con este tema y con esta sentencia se cierra una parte del caso Chahín de Huántar. Hasta que el señor Zamudio no aparezca, no podrá ser condenado, como es muy probable, con todas las pruebas apuntan a ello, como responsable de esta ejecución extrajudicial. El caso de las otras tres personas, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa y Roberto Guamascurra, será debatido en los próximos días, apenas la sentencia se publicada y obviamente en la apelación que tendremos ante la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, es un fallo de alguna u otra manera mixto. ¿Por qué? Porque se absolve a tres de los personajes más siniestros del régimen fujimorista y del otro lado se reconoce uno de los hechos que el fujimorismo más puro y duro nunca quiso reconocer. Con eso nos vamos a una breve pausa y volvemos en Pasando Revista con Carlos León para hablar de las elecciones en Venezuela y también de la izquierda peruana. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía, creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Bien, estamos ya en Pasando Revista en nuestro segundo bloque para conversar con el politólogo, periodista del semanario Gilebran en sus trece y también columnista esporádico de Noticias Cáceres, Carlos León Moya. Está aquí a mi costado con un homenaje a Enrique Capriles. A ti, que tenías tanto tiempo diciendo que Capriles ganaba, te lo he traído, después me lo voy a quitar y te lo voy a regalar. Strip-teeds ante cámaras no, este León, por favor. Todavía no. A ver, Carlos, vamos ahora sí a lo serio. ¿Por qué ganó Chávez? O sea, y aquí la pregunta va más allá de las simpatías o antipatías que el tipo nos pueda generar. ¿Por qué ganó cómo hubo Chávez esta elección? Una elección que muchos podían considerar como ni limpia, ni justa, ni transparente, términos de la OEA en el 2000 sobre Fujimori, pero que también ha ratificado que hay un sector de Venezuela que efectivamente está con Chávez a morir. Ahora, ¿ni limpia, ni justa, ni transparente crees que es? ¿Por las condiciones del proceso? Sí. El día de la elección en sí, me parece que sí fue bastante transparente. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, podría ser de acuerdo contigo, es que hay una desigualdad entre un candidato y otro. ¿Qué es lo que Levitsky suscita y señala como la clave que existe en Venezuela un autoritarismo competitivo? Claro, digamos, subió un uso, efectivamente, del Comité Nacional Electoral, cuya cabeza es Tivisa y Lucena, por ejemplo, era muy insidiosa, señalando, por ejemplo, errores de Capriles, fracas a la ley, pero no lo era con Chávez. Por ejemplo, en el uso de los colores de la bandera venezolana. Entonces, cuando Capriles usaba un gorrito, le decían, no, quítate el gorro, pero cuando Chávez lo usaba como corazón, decía, no te preocupes. O como en tu polo, que en el polo, el polo, el logo de Capriles dice, hay un camino con la bandera venezolana, ahí obviamente supongo que había todas las críticas del caso. Claro, pero digamos, por ejemplo, cuando Capriles iba con el gorrito, con su gorrito de béisbol, hubo una crítica, por ejemplo. En el caso de la campaña de Chávez, no hubo casi ningún tipo de... Ahora, pero digamos, esas son las cuestiones previas, las condiciones en las cuales se dio a la elección. Pues la elección como tal, es decir, lo que ocurrió el 7 de octubre, yo no he escuchado ninguna crítica seria al respecto. Esas elecciones como tal, sí fueron, a mi juicio, digamos, válidas. El problema es la desigualdad inicial en la cual uno, el candidato de gobierno, sí, pues podía usar a veces recursos públicos de buena gana para su campaña, podía utilizar, por ejemplo, las cadenas para su breve candidatura, no directamente, ¿no? Lo hacía a través de la, digamos, las cadenas iban para, por ejemplo, hacer actividades de gobierno, pero evidentemente, dado que era a través presidente y candidato, lo beneficia de manera directa. Bueno, y ahí viene la comparación nuevamente con Fujimori, ¿no? O sea, no sé si tú te acuerdas cuando en la campaña del 2000, había esta parodia en Los Chistosos, donde Fernando Armas imitaba a Fujimori y Rosini le preguntaba, bueno, ¿y usted cómo que está declarando, ¿no? Como presidente o como candidato. Entonces, dependiendo del, dependiendo de la respuesta, le cambiaban, le ponían el fondo, o el fondo de Palacio o el Cerro de Perú con el Perú mil pintadaso ahí. Claro, digamos, pero en el tema de medios, la diferencia es que por una parte Chávez no compró medios, puede decir que los financia a través del Estado, que uno puede discutir la validez o no, y parece que si es válido, habría que discutir si es válido en campaña, digamos. Y por otra parte, está Globovisión, que es una cadena de señal abierta que es claramente opositora, y a veces hasta quizás se pasa a la raya, es un tema discutible también. Claro, no está RCTV, que es una cosa que tiene Chávez sobre los hombros, lo que hizo con RCTV, con Radio Caracas Televisión en el 2007, al no renovar la licencia. Que a pesar de que era su potencia renovarlo, no, era claramente, pues, una manera de cortar piso a la oposición. El tema de Chávez y los medios es quizás una de las mayores críticas que se le ha hecho a Chávez, no solamente, pues, desde, digamos, un sector de derecha duro, recalcitrado, importante, que lo quiere ver, este, que lo quiere ver fuera del poder por todos los medios, incluso algunos de ellos auspiciaron el golpe del 2002, este fallido, pero esas críticas vienen incluso desde periodistas que no tienen ninguna simpatía derecha, o del propio sistema interamericano de derechos humanos, que en el Perú siempre ha sido visto, por lo menos de los políticos críticos, como, este, jueces más bien cercanos al centro o a la izquierda. Una vez le preguntaba a un venezolano que estaba aquí, bueno, que estaba un politólogo, le dijo, bueno, que aumentamos la situación en Venezuela, y me contaba que él les opinaba lo trepidante que era la polarización allá, es decir, ya hay un punto en el cual no existe punto medio. Entonces, mi pregunta fue, bueno, pero existen caviares en Venezuela, por alguna manera, me dijo, no, porque ya los puntos son tan claros marcadamente que no tienes, este, un sector como en el Perú, que, digamos, pueda defender a la vez determinadas libertades, y a la vez decir, bueno, pues, necesitar una redistribución. Casi en Venezuela es, o estás con la oposición, o estás con el gobierno, si quedas en esa brumosa parte de la mitad, no lo conoces con ninguno. Por ejemplo, tú podrías tener que un caso como el que tú me pones sería, provea, la Organización de Derechos Humanos de Venezuela, ¿no? Que defiende no solamente derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos y, digamos, sociales y económicos. El que en Perú se ha separado, ¿no? Es la coordinadora por una parte de la plataforma, ¿no? Ahí en Venezuela es uno solo. Y provea, ha tenido, por ejemplo, sus informes son, depende de cómo los mires, si tú los miras de fuera, te dice que no están ni con ellos ni con el diablo, porque por una parte reconoce avances, por ejemplo, en inversión social de parte del gobierno, reconoce también ausencias de eficiencia, mucho tipo de gasto público, pero reconoce muchos avances sociales, pero a la vez reconoce que en temas de derechos civiles y políticos el gobierno desaprueba totalmente. Entonces, pero, por ejemplo, provea dónde está. Lo consideran de la oposición. A pesar de que su jefe puede tener amigos chavistas, pero lo consideran de la oposición. Entonces, esa crítica aquí, claro, la puede ser desde allá, pero en el mío Venezuela ahí la polarización misma hace todo más complejo y que efectivamente algunas cosas, y una cosa, digamos, y lo comenté que es en la última columna, que es a veces desde la esfera política misma, cuando tú haces política y asumes también determinados compromisos, y las cosas que puedes, una vez se calla por no ceder su posición, que es mucho más fácil cuando uno es un simple pensador, cuando uno es un columnista, cuando uno es un periodista, cuando uno es un analista únicamente. Puedes decir una cosa buena de uno, buena de otro, chancarlos a los dos y nadie te dice, bueno, defínate. En cambio, en política sí. Y ahí por eso uno se come activos y pasivos. Y tú que has estado en ambos lados del mostrador, porque tú has sido militante de un partido de izquierda, como el Partido Socialista, hasta el año pasado, y estuviste incluso en la campaña de Dumala, y no solamente escribiendo sobre ellas, sino también participando en ella. Vas a llorar ahorita, sí. Sorry, León, pero era necesario el preámbulo para la pregunta, ¿no? Tú en tu artículo que mencionas de Noticias Ser comentabas lo difícil que es para la izquierda peruana zanjar en temas institucionalmente hablando, no como individuos, donde individuos, tú mencionas prácticamente que con unas cervezas la gente sí puede hablar tranquilamente del tema, pero como partidos políticos, salvo quizás fuerza social, tú no tienes a partidos de izquierda haciendo deslindes claros con Cuba y con Venezuela, ya para no mencionar Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿no? Claro, y digamos, dentro de eso ya también me ubicaban que yo no sé si sea también necesario hacer un deslinde, pero sí me parecía que el primer paso es al menos discutirlo abiertamente, es decir, qué rayos se está pasando más allá de los aburridos comunicados que siempre vemos. En general, no solamente ocurre con este caso, ocurre con una variedad enorme de otros, es decir, los partidos de izquierda, siendo que es una dinámica demasiado lenta, ¿no? Y en la cual hay una especie de junta de notables que termina discutiendo eso así, una mesa, dicen, bueno compañeros, veamos, pues van a favor, en contra, vamos a un pronunciamiento, uno ya tiene más o menos en la cabeza qué es lo que va a decir, digamos, para que las personas que nos miren que tienen la dinámica, es un poco así, es decir, los pronunciamientos o los comunicados, uno ya lo tiene casi en la cabeza desde antes, es decir, ¿no? Y finalmente es una cuestión de matiz, apoyas o no apoyas, si tú vas a emitir un comunicado que no dice ni una cosa ni otra, simplemente no lo emites, y fue lo que hizo el Partido Socialista, el Partido Socialista no se pronunció antes de las elecciones, lo hizo recién después, y lo hizo una cuestión muy privada, ¿no? A partidos de fuera, felicitaciones por la victoria. Lo que noto ahora, eso que hay en la izquierda, esa desfase entre organizaciones e individuos, puedes encontrar también en el otro lado, es decir, digamos, por ejemplo, el caso concreto de, en la derecha tampoco tiene buena cuenta partidos, claro, tiene medios, tiene dinero, tiene empresarios, tiene los poderes prácticos en buena cuenta y no necesita, digamos, partidos para sí. Tienes el PPC, pero el PPC no es un... es más autónomo, ¿no? Pero no tiene ese poder. No, pero el PPC no tiene ni la capacidad de pronunciarse sobre el indulto a Fujimori, tú tienes a Raúl Castro siendo pro-indulto, a Marisol Pérez Teo siendo anti-indulto, y a Lourdes Flores en la posición, a ver, cámbiale la ley para que le den arresto domiciliario. Claro. Y una cosa más es, que por ejemplo, también intuyo, y mirándolo, digamos, mirándolo políticamente, si tú te mueves en la posición de izquierda, tú eres dirigente izquierda, pues Alejandro Godoy, militante del Partido Socialista, te caes de cabeza, te lo viste de izquierda, y en un momento tienes que hacer un pronunciamiento. Tú dices, bueno, si yo voy y le digo no a Chávez, ¿a quién le dan la razón? Le dan la razón a un centro liberal, porque no existe. Le dan la razón a la derecha más recasitrante, que tuvo una cobertura que a mi juicio era desmedidamente apasionada. Porque la cobertura que tú encontrabas en, ya ni siquiera, digamos, el caso de la República es muy particular, porque la República tuvo su cuadrocito pro-Caprides, prácticamente anunciando que podía ganar cuando la evidencia demostraba lo contrario. Pero, caso de comercio, quizá lo único que no lo hizo fue precisamente a Luis Mariettegui, ¿no? A Luis Mariettegui distinguían que él quería que gane Caprides, pero que él no encontraba señales de que eso fuera posible. Pero si tú hicieras la cobertura en medios de comunicación, televisión, canal N, canal 4, si dían la cobertura en medios escritos, me parecía que Caprides ganaba. Ahora, ¿por qué a la izquierda le cuesta, así como a la derecha, le cuesta un montón de cosas? Por ejemplo, creo que reconocer la ejecución extrajudicial de Tito le va a costar a la derecha harto, harto, después lo diría. Pero no a los liberales. No a los liberales, por ejemplo. Es que los liberales son, pues, ¿cuántos? Cinco, y no ganan ni una rifa. Y todos escribimos columnas de opinión. Tienen que organizar una rifa, tienen que hacer la rifa liberal, para ser rejuntados a todos ustedes, porque van a ser dispersos y no hay ninguna organización de ustedes, como liberales. Exacto. Entonces, ¿qué te queda? Pues, la derecha más recasiltrante. Claro, la derecha más dura. Pero, ya, ok, la derecha más dura no reconoce un montón de cosas y eso lo sabemos. Pero la izquierda, ¿por qué no es capaz de reconocer, no es capaz de dar el siguiente paso y decir, lo que pasa en Venezuela y en Cuba es, y tú has tenido la valentía de decirlo, irreplicable, no es el modelo a seguir, no es lo que, digamos, no son experiencias que en el Perú se podrían hacer, por más que muchos compañeros tuyos simpaticen con esto. A ver, yo creo que en el caso de Cuba, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo no plantearía romper con Cuba, yo no estaría de acuerdo en un pronunciamiento que diga, planteamos que la revolución cubana es una dictadura y que de repente vayan y cambien. Uno que es un lanzado al aire, dos que es más complejo. De hecho, lo curioso es que ahí los liberales y la izquierda peruana coinciden en ambos en que el bloqueo a Cuba es insostenible. Claro. Digamos, los liberales y la izquierda tienen gran cantidad de conciencias, en el caso de la oposición a Fujimori fue una de ellas. De hecho, mira, déjame un caso. Tierra y Libertad del 2009, no sé si Danchez me ha conocido, la son comunicado criticando a Cuba, no recuerdo por qué, pero diciendo que la razón cubana era autoritaria y bla, bla, bla. Y hubo un conflicto muy fuerte del interior, del Tierra y Libertad, después de enviarlo, porque alguien dijo, oye, ¿quién se le ocurrió poner eso? Y uno dijo, no voy a decir el nombre del dirigente, yo, porque es irreplicable, es una dictadura. Dijo, sí, pero no te vas a pelear con los cubanos por las puras. ¿No? Entonces, alguien también es... Ahora, ya, pero más allá de la solidaridad con los pueblos y todo ese rollo bien de izquierda. Es emocional, creo. Ya. O sea, no hay plata. O sea, digamos, para ser claro, o sea, Venezuela y Cuba no dan plata a los partidos de izquierda en el Perú. Bueno, Cuba no tiene plata ni para sus ciudadanos. En primer lugar, lo más duro que suene, salió a los compañeros de la embajada, pero, o sea, Cuba no puede ni consigo mismo. Venezuela es otra cosa, pero Venezuela, yo no sé si aporten, hasta donde él sé, en los últimos años no. No sé si antes, digamos que sí. Pero en todo caso, hasta ahora, una cosa así, no, pues te pagará los viajes, te manda el hotel para alguna cosa concreta, pero no dan un gran financiamiento. Yo creo, en el caso de Cuba, que es más complicado que con Venezuela. Más por feeling. Exacto. Es una cuestión emocional. Es como tu abuelo. Es como el, es como tu abuelo que se ha vuelto demente y que está, lo tienes a veces escondido al fondo de tu casa, con sus mantas viejos, ¿no? Vienes a la visita y lo tratas de evitar, pero finalmente lo quieres y es tu abuelo y a veces vas y lo presentas, pero no lo vas a botar de la casa. Creo que es una relación así. Si Cuba te puede hacer más un pasivo, pero emocionalmente es muy complicado romper con Cuba y eso, testimonios hay varios. Uno dio gente que me dice, oye, mira, en los 80, Cuba ha curado, nos ha curado a algunos, ha curado a compañeros, ha llevado a gente que la querían matar en Chile, Argentina, que nosotros conocíamos. Ha hecho por nosotros 30 años bastantes cosas. Estas alturas que, claro, están hasta las patas. Es muy ingrato decirles, ya pues, váyanse de acá, ¿no? Pero, digamos, si después del fallecimiento de Fidel y de Raúl la cosa se abre, ustedes tampoco, no es que, o sea, digamos, la izquierda no es que tampoco se cruce de brazos, ni mucho menos si se pondría prácticamente a aplaudir, porque en el fondo reconocen que eso no da para más en cualquier momento. A ver, de hecho en Cuba tú puedes encontrar gente que es de izquierda y que no tiene una, por ejemplo, no quiere que venga gente de fuera a, digamos, los exiliados de Miami, que vayan a meterse a Cuba a decir qué pasa, pero preferirían un Estado de Derecho y una mayor apertura en la economía. Y siendo de izquierda. Yo creo que dentro, digamos, dentro de esa postura yo podría ubicarme, pero ese es yo. Claro, claro, pero es probablemente, pero es probablemente, claro, es que, claro, es que en el caso cubano es muy complicado no hablar del eje de Estados Unidos. En Venezuela eso, a pesar que el Departamento de Estado ha estado interesadísimo en esas elecciones, y eso yo lo sé, ahí estaba y estuve en Washington en enero, es público. La gente del imperio odia. Es público y es notorio, pero digamos, no es que tampoco, si Chávez ganaba, ibas a tener a cuatro o cinco marins bloqueándoles la entrada a Maracaibo, porque además viven de petróleo en el solano. ¿En qué hace Cuba? Si mueres, Fidel, ¿qué es lo que ocurre? ¿Una transición? Es una gran pregunta. Por otro lado, ¿qué haces con los cubanos que están afuera? Que no son pocos, son millones. Por lo menos unos cinco millones. Por ejemplo, esa pregunta está también en la casa de los propios cubanos. Y es bien difícil porque muchos de los que se van no se han promovido de los políticos. Es decir, aquel que cree que los cubanos en exilio son únicamente por motivos políticos, es mentira. No, muchos se van porque quieren plata. Claro, quieren plata y dicen, bueno, estoy contento aquí, me gusta esto, o sea, me gusta, digamos, no me interesaría, no tengo un interés en que la cosa cambie, pero yo me voy. Y no, no soporto eso, necesito plata. No, hay muchos cubanos americanos que en realidad no se les ocurriría volver a la isla a salvo de vacaciones, a Varadero. O algunos que van y vuelven, también hay gente que va y vuelve. Lo que voy a decir es que no todos los que se van son necesariamente esos oposidores de su transa que están en Miami. Pero la cosa con Cuba es, para volver al tema de la izquierda peruana, más allá de su apego o no a la democracia liberal, que es una cuestión discutible además, porque en el caso de Cuba es, yo no lo explico salvo por una cuestión sentimental. Porque claro, tú vas a decir, ¿cómo puede ser posible que la izquierda defienda en buena cuenta la democracia procedimental y también las libertades en Perú? Cuando, por ejemplo, hay temas de, cuando a Humala se le va la mano, o a García también, y no lo defienden Cuba. Bueno, la única manera es posible, porque bueno, hay una cuestión sentimental ahí metida. Y con Chávez... Entonces lo más curioso que hoy puedes encontrar en la izquierda, yo encontro a mucha gente que dice, sí, apoya a Cuba y no va a Venezuela. ¿Por qué? Porque Chávez es un gorila, pero por favor, Venezuela tiene 50 mil más libertades que lo que existe en Cuba. Si tú comparas una con otra, pues Venezuela te pasa una democracia. Porque en Cuba, pues tienes cuatro periódicos, tienes tres canales, siquiera tienes cable. es decir... Claro, Cuba es una dictadura pura y dura, este, y Venezuela es lo que Levitsky describe bien como autoritarismo competitivo, que es esta suerte de instituciones democráticas travestidas, quitadas de contenido y con algunas que subsisten. Bueno, esas democráticas que en buena cuenta son controladas por mucha gente cercana al gobierno y que a veces son discrecionales, ¿no? Entonces no cumplen ese apel objetivo, ¿no? El mismo, pues decimos, el Tribunal Supremo de Justicia tiene gente, pues, cercana al presidente y a veces comete tropelías. Entonces, pero, aún hay margen de acción. Pero, por ejemplo, subieron a Capriles Radonsky en el año 2004. Eso no encontrarías en Cuba, difícilmente encontrarías en Cuba, cuando encuentras un canal opositor. Y ahí me surge una pregunta, ¿es Capriles la oposición que Chávez quiere? Porque, claro, después que uno ve que Capriles ha aceptado la elección tal cual, o sea, en el momento en que él aceptó, dio un muy buen discurso de aceptación, a la gente, pues, que estaba más rabiosamente en contra, ya decía, bueno, este tipo, digamos, sabe tener algún tipo de proyección y demás. Pero, claro, cuando vienen después, a la semana siguiente, las acusaciones que hace la Nata de que a Capriles y a media oposición venezolana tiene salsegible detrás de ellos y al mismo la Nata con el video ahí puesto, pues, que le han querido borrar los cassettes. Cobre gordo, sí. Yo no sé si es la posición que Chávez quiere, pero en todo caso es la posición que me parece menos le gusta, es la que menos le favorece. Con la posición más radical, es donde le ha sacado mayor cantidad de resultados, pues. Es decir, esa posición, la polarización beneficia a Chávez. Esa posición más radical le da sustento al discurso de Chávez. Tú hablabas de María Corina Machado. Por ejemplo. Que es una suerte de Lourdes Alcorta venezolana. Claro, no Lourdes Alcorta, pero guapa, ¿no? Sí, porque ha sido reina belleza. Sí, no, simpática María Corina, solo que ultramontana, pero es como una Rafael Rey con falda. Pero lo que voy a decir, esa posición es la que finalmente a Chávez le beneficia. polariza fuertemente, puede tener un discurso y una práctica antiliberal o justificada en buena cuenta. Dice, bueno, pero si yo no lo pongo así, esto me va a dar un golpe. Ahí se lo justifica. Con Capriles queda en el aire, pues. Es decir, a Capriles ¿qué le puede decir si hay una persona que no solamente participa, tiene un discurso más unitario, más abierto, y que cuando pierde, reconoce? No, y además, no solamente pierde, reconoce, se va a la reelección del Estado Miranda en diciembre. Claro, porque si no, se lo dejaba al gobierno. lo que voy es que es en todo caso la oposición que menos le conviene a... La otra oposición, la más dura, la oposición que subsistió en los primeros años, es la que en buena cuenta también hace que Chávez se radicalice y tome todo este discurso que ya no lo quiere, ya no quiere tirarse para atrás. Ya le llegó o llevó esa oposición tan dura, tan antidemocrática, a que Chávez se ponga finalmente pues por reacción, reacción en esa misma, en ese mismo plan y que haya ocupado las instituciones y nos la quiere soltar. Ahora, pregunta al politólogo. Una vez conversaba con Marcos Cifuentes y decía que la oposición venezolana era mucho más torpe de lo que era la peruana en los años de Fujimori. ¿Es así? Yo creo que en el último año no. En el último año ha demostrado de lo que yo he visto y he tratado de documentarme estando allá y estando acá una mayor flexibilidad, una mayor inteligencia, quizás desde la mesa de unidad hasta ahora que en años anteriores. La torpeza a la derecha de la Solana viene pues en el golpe y hasta después en el golpe, hasta el 2008 podría decir. Ahora, la siento en un momento uno, menos golpe que años anteriores, pero, claro, eso puede ser también por el propio efecto de la misma campaña, sin embargo, ahora ya hay tendencias al interior de la oposición que dicen bueno, nos rompemos la alianza, nos rompemos la alianza, se pelean entre sí, algunos quieren ir seguramente por su cuenta de las elecciones estaduales y ahí te demostraría efectivamente cuánto orpes realmente son. En todo caso, lo que sí, más allá de la oposición como tal, por oposición me refiero en este caso a los partidos que componen la mesa de la unidad, la derecha venezolana como tal, sí, bastante conservadora y a veces también bastante agresiva, lo cual a mí, al menos estando allá, me trajo muchos recuerdos a la peruana. A la del día. Exacto. Ahora, Chávez. Chávez pues gana además de por tener pues el control estadual porque ha tenido porque ha tenido este... ¿Tú crees que ganaba Chávez hoy? Y hoy, sinceramente, saca tu corazón, ¿tú crees que ganaba Capriles? No, yo creo que ganaba Chávez. Yo creo que una elección desigual era muy complicado que gane Capriles. O sea, totalmente. Es más, yo creo que Chávez ha ganado por menos votos de los que ha dicho. Yo creo que la diferencia no es 10, yo creo que la diferencia es 5, porque Chávez ha ganado. No, te pone muy conmigo. Me parece que te pone muy conspiranoico. No, no me estoy poniendo muy conspiranoico. O sea, la OMP deportiva siempre tenía esa margen de 5% con el que jugaba. Más o menos, digamos, el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela hace lo mismo. Ahora, pero las encuestas de la última semana van a un 10% de diferencia también. Claro, y ahí viene otro tema, que las encuestas salvo a una que otra, están igual de polarizadas que el país. Claro, las encuestas van de 0% a 20%. O sea, varían, se dieron una grosería. De 10% a 10%, y las que tú podías decir, las dos más... Data Análisis era la única más relativamente confiable. Y la de Ángel Álvarez, que le daba 9%, 9-10, entre ese margen se manejaba en los últimos días. Pero igual, es decir, una cosa que toda la posición te puede reconocer es que Chávez, con todo lo que uno puede criticar, es un extraordinario candidato. O sea, es bien complicado banderle a una persona como Chávez, en la cual es... Yo he visto lo que tiene Chávez y el tipo... O sea, yo no veía eso, o sea, si hago el simio con la política peruana, quizás, me perdonarán los apristas, pero desde ahí a la torre no había una persona que moviera tanta masa. y la gente llora, lo ve y llora, grita, es evidente. La única persona por la cual en ese país yo he visto a alguien que llore es por allá. Bueno, acá no he visto a nadie llorar por nadie, ¿no? Ni por el chino. No he visto a nadie llorar por nadie, llorar por Toledo, pero por lo malo que era, ¿no? Por lo malo ha llorado Semile Erner, la Albeto de la Anceden, pero de ese modo no. Sí, pues, de hecho, cuando fui a la presentación de la candidatura a Chávez en Plaza Bolívar los primeros días de junio, para entrar al discurso era como meterte a un concierto, adelante del concierto, como meterte al power concierto. Tienes que meterte al hombro y la gente no te dejaba pasar. Y era bestia la cantidad de gente. Claro, unos te dicen, sí, pues, mandan empleos públicos. Es cierto, yo he visto cómo pasan listas, solo he visto a mi costado, la gente pasando lista. Pero también hay gente que va voluntariamente y la gente que va voluntariamente no está, no grita porque la están mirando. La pasada de lista es para que vayan, no para que griten. Entonces, sí hay un nivel de emoción muy fuerte con Chávez y que además es un comunicador extraordinario. O sea, no es como los buses en Fujimori en el año 2000 donde tú te agarrabas como a 30 asentamientos humanos para llenar la plaza. Pueden hacerlo, pero igual viene gente de otras partes. Es decir, por ejemplo, yo vivía en ese momento en Altamira y en la estación de metro de Altamira están todos los edificios públicos. Bueno, gran cantidad de ellos, no todos. En los ministerios, algunos edificios de PDVSA y tú veías cómo la gente bajaba, yo veía cómo la gente bajaba pero con cara de aburrimiento, así con cara de tenemos que ir. Ya clarísimo, veían con el polo PDVSA, el ministerio bajaban, así molestos. Tú ibas, fui un poco más al este, a Petare. A los barrios más populares. Claro, a Petare que es acaso, bueno, considerada a veces la barriada más grande de América Latina. Había casi más de medio millón de personas ahí. Uno que la gente que bajaba era más oscura. Tono de moreno, ¿no? Ahí hay muchos más morenos que acá, además. Caribeños. Iban gritando, iban contentos, iban con sorbios polos, este... Hacían un escándalo en el metro. Después de una edad, ¡Chave, chave! Llenaron el metro en una sola estación. Aparte, como tú escribías ahora para Edo Medio, el venezolano de Perse es escandaloso. Claro, es decir, los peruanos somos para eso muy, muy, este, muy... Muy bocado. A veces está muy marcial. Una cosa que me sorprendió, además, viendo otra vez el caso de la izquierda, es la propia dinámica de las movilizaciones allá. En la misma... En la misma... En el mismo... Meeting de Chávez, esa vez, tú viste a la gente tomando cerveza en pleno meeting. Chupando y bailando en pleno meeting. Algo impensable en la izquierda peruana. Impensable acá. Claro, entonces, yo cuando estaba ahí, dije, mi primera reacción fue, oye, acá hay una desideologización de la... Digamos, del meeting. Y luego, cuando pregunto a personas ahí, me dicen, siempre. El venezolano es así. Los mítines son así. Si la gente no puede estar escuchando, la gente va, se pone a hablar, se pone a bailar, y el cozo, Dios, acá estaba Chávez hablando y a dos cuadras estaba la gente del PSUV bailando reggaetón. Bueno, tú no sé si te acuerdas que yo escribí un post casi media izquierda peruana de lincha diciendo que mi izquierda peruana era aburrida. Pero es que claro, es decir, acá vamos a la gacola de compañeros, están cansados, no, las marchas son una procesión, somos demasiado marciales. No, y además, desde el momento en que tú le llamas, en vez de llamarle fiesta popular, todo decirle, le llamas acto cultural, la cosa, cuando cierras el mítin, ya te da una idea de por dónde van los tiros. Claro, eso digamos, es la cuestión finalmente también de cultura política que no es exclusivamente la izquierda, se imagino que también ocurre en otros sectores en Venezuela, al menos la marcha de la oposición era la que yo fui, era así pues, más amena, era un pasacalle, o la gente son riendo, pero ahora también porque la idea de la oposición era dar una, adrede, era dar una imagen de alegría, una imagen distinta a la que tenían como recasiltrantes. Ahora, la enfermedad de Chávez, tú dices en tu artículo en dedo medio que acaba de salir, este, en el que, tú dices que la enfermedad de Chávez es también clave para entender su elección. Así como, así como, así como, las fotos del chino ahí conmueven a la gente, Chávez también conmueve a la gente. Digamos, para contarlo con ejemplos, estaba en un taxi, en Venezuela, y le pregunto al taxista, le preguntaba a todos los taxistas, ¿por qué va a votar? Me dijo, no sé, le digo, ¿por qué no sabes? Me dijo, hasta ahora voto por Chávez, ahora no sé si lo haga, pero yo no voto por la oposición. Dije, ¿por qué? Porque Capriles es un cifrino, para él Capriles era un burgués, un cifrino de buena familia y él no votaba por la oposición, él no sabía si votar por Chávez o no, que le parecía que el comandante se había excedido. Él es el comandante, le dije, ¿cómo tomaste la enfermedad? Dijo, bueno, la enfermedad a mí me hizo reacercarme al comandante, contaba que, por ejemplo, él era un evangelista, en su iglesia, cuando se enferma Chávez, encontraba que las señoras se acercaban a rezarle, a rezarle a la cara de Chávez para que se sane, y hacían décimas o novenas para que lo haga, lloraban de pena, y él mismo le dijo, bueno, era un humano, y él mismo se dio cuenta que era un humano, y a mí me genera compasión y solidaridad, que eso pase, y me molesta que haya gente que diga que quiere que se muera, y hay gente que dice, ah, el enfermo, el convaleciente, entonces, eso es lo que generó en algunas personas, seguramente, fue solidaridad, y ahora, hay cifras de eso, lo que generó fue, la enfermedad inicialmente en el año 2011, es que terminó pues, no rearticulando, pero sí generó una sensación de solidaridad conjunto, variada, con respecto a Chávez, principalmente, después de quienes venían un poco, ya con el propio desgaste del gobierno, la última vez, en todo caso, cuando yo me fui, antes de irme a hablar con Teoro Petkov, que es este director de diario tal cual, y es el opositor más articulado a Chávez que existe, y la tesis de Petkov era, la enfermedad, sí pues, jugó a favor de Chávez, y Chávez la jugó muy bien, además porque hizo toda una campaña mediática alrededor de su enfermedad, pero, me decía él, yo creo que la población debe atacar en el punto de, están eligiendo un presidente que no sabemos si llega en el 2019, y las encuestas que él tenía en ese momento, le hacían pensar que ese punto podía influir a la hora del voto. Y Capriles no la jugó ahí, ¿eh? Sí, Capriles no la jugó, quizá en la posición, y bueno, en todo caso, al parecer, no fue tan relevante, claro, Capriles no hizo un énfasis fuerte en ese punto, y ahí viene también la pregunta de por qué perdió Capriles, es decir, uno podría decir, claro, Capriles de arranque podía perder, pero qué más hubo detrás de la propia campaña de Capriles que al parecer fue muy buena, vamos, a mí estar en balance parece muy buena, pero sí, pues seguramente hubieron fallas que efectivamente, como siempre ocurre, cuando pierden, cuando alguien pierde, vienen las críticas, y tal vez. Ahora, tú acabas de mencionar, Chávez no se sabe si llega el 2019 o no, y eso abre un gran signo de interrogación sobre lo que él llama la profundización del modelo bolivariano, que además le ha dicho todas sus reelecciones, va a ir más allá o si finalmente él va a preparar a Maduro para que sea su sucesor, ¿o qué? Mira, hay un temor fuerte, por ejemplo, tenemos otra vez para comentar con ejemplos de gente peruanos que van a Venezuela, dirigentes de izquierda, que de repente te dicen, oye, te hay un problema acá, ¿no? Que no tienes sucesor, o sea, queda claro que en la cosa el Chávez y el Chávez y el Chávez y detrás tienes varios números seis. No es como el PT brasilero donde tú tenés Lula y tienes Dilma, tienes un aparato atrás. Tendría Chávez que decidirse y tienes plata. Tendría Chávez que decidirse por uno de sus tres. Aparentemente por Maduro, que es el que no han nombrado vicepresidente, ¿no? Claro, pero también estuvo presidente de Jago Cabello, Jago Atario fue vicepresidente, entonces es, en buena cuenta, casi para tenerlos contentos, no es para tenerlos igual. Aparte, Chávez siempre ha manejado adrede, tener las personas no tan, este, no haciéndole sombra. Algo así, parafraseando al grupo venezolano Salcerín, es como, yo sin ti no vivo más. Sin Chávez es muy complicado que eso continúe en el sentido en que el PSV mismo, más que una estructura, parece ser una conjunción de intereses y uno puede decir, claro, los une un proyecto y que en el cual uno que otro seguramente se ha visto más que beneficiado y seguramente más de manera ilícita, pero quien articula todo eso, digamos, la parte civil del proyecto venezolano más la parte militar, el Chávez, el único que tiene ese paraguas, digamos, que puede unir a todos ellos bajo su liderazgo. Si tú quitas a Chávez, ahorita, de la nada, que se muera, y no, este, y es un escenario no descartable tampoco. Este, digamos que de repente va a ir Chávez, se caga en la escalera, se parte el cuello, el escenario más dramático, como una película de terror de los 80, va a tener un desbarajuste total. Claro, tendría Chávez que... Además tendría que convocar elecciones. No sé si por ley. Sí, la ley dice que si antes del cuarto año... Estás esperando, que se muera Chávez, ¿no? No, yo no estoy esperando que se muera Chávez, estoy hablando de un escenario absolutamente posible. Se venía a conducción para naranja, no, estoy hablando de un escenario absolutamente posible. Si antes del cuarto año él se muere, Maduro tiene que convocar elecciones. Claro, y ahí viene la gran pregunta de quién sería el sucesor, Jawa, Elías Jawa, el actual vicepresidente es quien tiene mayor aceptación pública. Y si la oposición podría ganar. A ver, en las encuestas anteriores de la de 2011, Jawa no salía... La oposición no tenía candidato, pero Jawa era quien tenía mayores opciones, pero la diferencia con respecto a Chávez era de 20 puntos. Jawa tenía 35%, Chávez pasaba los 50. Era como Fujimori con Keito. Pero claro, con la diferencia en que Jawa no es el hijo de Chávez, entonces va a tener ahí... Y nadie de la familia, porque claro, estamos hablando de estos proyectos que tienen también todo este componente... El hermano. Adán Chávez. Adán Chávez, pero Adán Chávez no es considerado un presidenciable. Porque es una bestia. Y porque tiene el Estado y no lo está manejando bien. Puede ser de otra manera. Un saludo a la gente de la embajada de Venezuela. Espero que ya no me oien. Mira que venía con mi pueblo de capriles. Pero tienes esos tres que son los bolos fijos y que siempre son mencionados. Ahora, los otros... Saliéndonos un poquito de Venezuela, pero entrando un poco a los países que de alguna u otra manera están cercanos a él. No te gusta ninguno, ¿no, Goy? Mira, si tú me preguntaras qué presidente me gusta en este momento en América Latina, quizás es el único que te dirías... Piñera. No, el Pepe Mujica. Hoy te ha vuelto de izquierda, Goy. No, o sea, el Pepe Mujica es el presidente más liberal de América Latina. O sea, ¿qué presidente en América Latina plantea abiertamente la legalización de la droga? Claro, solo en un país como Uruguay puede hacer eso sin que haya un escándalo, ¿no? Uruguay es un país muy particular. Y el otro que lo puede hacer es alguien que sabe de lo que está hablando que es Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos está mucho más a la izquierda de Uribe de lo que se pensaba. Claro. O sea, te voy a esa Santos... Y Santos se le está jugando, porque Santos con esto de la farsa se le está jugando. Sí, no, lo de Santos es... Como muchos mencionaban... Como muchos conocían porque colombianas mencionaban es una diferencia muy grande con Bolívar. Mira, si Santos saca esto, olvídate. No solamente lo realiza. Mañana mismo en Bogotá lo declaran y el nacional le hacen monumento. Si te gusta Santos y Mujica, no te gusta Rousseff. No te gusta Brasil. ¿Sabes qué es lo que me pasa con Brasil, León? Muy alegre. No, 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 no. O sea, no, yo no discuto los grandes avances que ha hecho Brasil en materia de lucha contra la pobreza, todos los programas asistenciales que han hecho. Es un aparato extraordinario y lo que tiene Brasil como estructura de gobierno es algo que quisiéramos tener aquí. Pero Brasil tiene dos problemas muy complicados. Uno, que es un sistema político con una elevada tasa de corrupción en todos los partidos incluyendo al PT. El juicio del Mensalado lo ha comprobado. Y dos, en los temas de derechos humanos ellos avanzan arrastrando los pies. Sí, esa mala comisión de la verdad que recién están sacando después de... Y a trombicones, ¿sabes? Y a trombicones. O sea, claro, o sea, el modelo... Claro, y cuando vuelvo al modelo Brasil vuelvo mala. O sea, un mala se compró, digamos, bueno, todo el paquete. O sea, se compró el paquete de arrastrar los pies en derechos humanos, de chocar con la gente en los temas distractivos. O mala ya casi mueve el Ecuador, ¿no? Por uso de Gutiérrez, en verdad, porque ya del... Pero mira, yo creo que de julio que se fue Valdez ahora se ha descachatizado, ¿ah? Ha bajado, pero digamos... Ha bajado, Villafuerte ya no tiene la presencia de antes. O quizás nunca la tuvo, ¿no? Quizás Villafuerte fue un mito. Tú que conoces el monstruo por dentro. Pero no conozco, ¿sabes qué? Yo no llego a conocer esa parte del monstruito, digamos, del círculo más íntimo de un mala, lo he conocido por oídas, no personalmente. Ya, pero tú que conoces el monstruo, el monstruo por dentro, ¿por qué un mala choteó a la izquierda? O sea, ya, o sea, dejándonos de sentimentalismo baratos, ni que tenemos a todos ciudadanos por el cambio que sigue llorando por la herida, no. ¿Por qué los votos? O diez meses después seguimos con la misma pregunta, ¿no? No, pero es una mezcla creo que de todos los factores que se han terminado diseñando. A mí más, en todo caso, para reformar tu pregunta, más que por qué un malo los termina votando, que es en buena cuenta uno, problemas con Leander, problemas con, lo sentía a veces poco ejecutivo, eran un desastre, digamos, en términos de coordinación, no coordinaban, ¿no? O sea, este, el, el, el Minab, le mete, le mete la pata al Miné, me miran, y era, claro, de, 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 de Chávez le metía, le metía, este, el, filtraba el, filtraba el informe a Borritti para sacarle, para que la guerra descalzi, que era un chongo, Susana Vilca, que es el PNP, no les quiso pasar la información, les mandó el informe, eh, tres días después de lo que debía, estamos hablando todo el rollo del Conga, para que no se entienda. del Conga, se enfrentaban porque además, nunca se reunieron entre sí, no hubo coordinación, y más que eso, luego viene preguntando por separado a ellos, qué es lo que, qué evaluaron mal, y me decían, que, hagamos, viéndolo además, con, con la distancia de, de diez meses, que sopesaron erróneamente, a su juicio, lo complicado que era el Estado, y cómo ellos estaban, ellos creían o asumían, que llegar únicamente al Estado, ellos implicaban cambiar las cosas, pero cuando ellos llegan al Estado, lo que se encuentran, son un grupo de gente, que ya estaba ahí, y que lo que hace es decirles, aguanta, las reglas son estas, las medidas que nos dimos son estas. Y cuánto, y cuánto, y cuánto, y ahí, y ahí, y ahí hay una pregunta, que tiene que ver con mucho, con sinceridad, Carlos, cuántos de ellos creían realmente, que la transformación de un mal, era un mero maquillaje, para ganar la elección, porque en provincias, si me lo han dicho abiertamente, o sea, por ejemplo, en Cajamarca, me lo han dicho abiertamente, si nosotros creíamos, que esto era maquillaje, que al final, este loco de miércoles, iba a ser Velasco. Yo creo que las posibilidades, eran variadas, muchos creyeron, viéndolo después, todavía seguían conformes, con el cambio que dio un mal, pensaban que era el primer paso, a su cambio posterior, como que era la, la, el, 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 el primer paso hacia atrás, de un mal, pero yo creo que la etapa decisiva, termina viniendo, menos ahora, viéndolo después, conversando con ellos, para ellos la etapa decisiva, se da, antes del 28 de julio, semanas antes, en el proceso, en el cual, vienen a ver, que puesto termina, este, yendo cada, cada uno, digamos, como iba a cambiar, la parte del Estado, notan que los cambios, no son tan fuertes, y que un mal no confronta, salvo el tema, de la constitución Fujimori, del, por jurar, por la constitución del 79, el espíritu, de la constitución del 79, pero, claro, visto, visto ahora, tú dices, después de un mal, cuando confrontado, con el que en teoría, iba a confrontar, cuando era candidato, salvo eso, un mal, sabes como lo veo, un mal, lo veo como el gran presidente, troleador de todo el mundo, o sea, está trolleando a los Fujimoristas, con el indulto, está trolleando, a toda la izquierda peruana, está trolleando, a la propia, a la propia Confiep, está trolleando a medio mundo, yo no sé si, con hacerlo Confiep, yo no estaría tan seguro, que los esté trolleando, yo no sé, con los movimientos que hay ahorita, en los gremios empresariales, yo no te diría, que no los esté trolleando, no, pero claro, aunque sí, pues, la Confiep, en todo caso, los gremios empresariales, han sido los que están, terminando ganando más, en esto, en este año, políticamente, me refiero, en temas de, la agenda de, pero eso es porque, el Real Premier es Castilla, claro, pero lo que voy a decir, por eso mismo, no lo conocerían los trolleados, siento, ahora efectivamente, una reacción de incomodidad, de los sectores empresariales, no es que, o sea, o sea, para decirte lo claro, Carlos, o sea, ahorita lo aplauden, y eso creo que estamos de acuerdo, pero, no es que tampoco, tengan esa relación, tan de clínica, de piel, como con Alan García, no es suyo, no lo consideran uno de los suyos, no, pero un mal además, sería muy torpe, como con Keiko, a Keiko tampoco la consideraban, uno de los suyos, pero por ejemplo, digamos, en el caso, que por qué no diría trolleador, porque además, un mal está muy solo, o sea, un mal le ha quedado mal, con tantas, se ha habido tantos frentes, que en realidad no le beneficia, eso es porque necesitas, para ser presidente en general, para hacer política, y sobrevivir en política, eso es un apoyo, y Alan no tiene un apoyo claro, tiene apoyos, el apoyo claro, en teoría, era la izquierda, y lo que ella podía movilizar, ocasionalmente, que en diciembre lo mató, no tiene, pues una base real humana, no tiene partido, no tiene un electorado fiel, no tiene una base popular, que salga por un mal a la mañana, y Toledo, no hace cinco años, claro, pero Toledo, no se había abierto, tantos frentes tan rápidos, y Toledo, increíblemente, era más político de Humalda, era más político de Humalda, eso puede tener, esa situación con Toledo, en el tercer o cuarto año, Humalda va, 14 meses, esa es la diferencia, entre uno y otro, entonces, ahora que queda, no sé, que los liberales organizan, yo sigo con la idea, de que tienen que organizarse, hoy, sí, ya, para concluir, León, dos cositas, se viene elección, en Ecuador, el próximo año, y obviamente, Correa va a ganar, tú vas a indicar que sí, no, no encuentro un candidato, posición fuerte, y Correa es, más o menos, o sea, obviamente no tienen petróleo, no tienen, no tienen algunas variables, del tema venezolano, pero sí tienen, esa edición de autoritarismo, convivitivo también, posiblemente, ¿qué es lo que quieres? ¿quieres que deslinde con Correa? No, te hago la pregunta, te hago la pregunta, yo simplemente estoy preguntando acá, ahora, pero, digamos, comparado con Chávez, no, pues, comparado con Chávez, es casi un demócrata, ¿no? Pero, comparado, por ejemplo, con el propio Mala, o con Dilma, claro, esos liderazgos plebiscitarios, ¿no? Este, el caso de Correa, que sí, pues, a veces, se viene presionando, busando, es que, creo que además, para distinguirlo, en todo caso, para darte mi propia percepción del tema, a veces, cuando también los terminados presidentes, se vienen metiendo en su convenio de comunicación, este, es cuando viene la mayor humarea de polvo, sobre sus credenciales democráticas, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, y el caso de Venezuela, Bolivia también se critica, pues, que como Evo Morales va, Sí, pero, pero Evo no se ha metido con los medios, Exacto, exacto, la diferencia es que Evo se ha metido, por eso no tienes a Evo, bla, este, tan, tan constantemente mencionado como Correa. Y además, claro, o sea, tú, o sea, desde el Perú, ¿no? O sea, desde el Perú, cholean a Bolivia, es muy claro, o sea, ahí ven lo de Evo como una encentricidad boliviana, no, no, no lo ven como algo en serio. Claro, digamos, ya es lo que no tienen mar, no se van a desarrollar jamás, si tengo presidente así, listo, es una cuestión rara, es como tu sur andino, para, digamos, hablar de una, este, un, parodiando lo que podría pensar, este, este sector que tú mencionas, que no lo toma tan en cuenta a lo que ocurre en Bolivia, pero, volviendo al punto que te mencionaba, también es cierto que, más allá de que sea cierto, o no, lo que tú mencionas, que efectivamente, me parece que sí, que hay a veces un exceso de autoritarismo en Correa, es más de una cuestión además, que ya parte más de su propia personalidad, ¿no? Sí, él es así, él es desbordado, sí, desbordado, megalómano en buena cuenta, pero también es cierto que, hay que, en mi juicio, hay que ver también el papel de los medios de comunicación, que ocurrió en Ecuador, y ocurrió en Argentina, también habría que ver en el Perú, es decir, es válido, por ejemplo, que haya este gran, este gran concentración de la prensa, en manos del grupo del comercio, vale, es válido, tiene que, este, debe continuar, se le pone un, se le pone un límite, cuál debería ser, el Estado tiene que intervenir en eso, ya, 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 pero ahí, ahí tú te, ahí tú te abres la caja de Pandora, porque claro, lo que podría ser, lo que, esta, buena intención de algunos decir, oigan, este, que no hay oligopolios en los medios, ni mucho menos, que mucha gente de derecha en los medios, pero cuando tú ves la aplicación en Ecuador, en Argentina, es absolutamente autoritaria. claro, es decir, hay una, digamos, no es efectivamente una cuestión únicamente buena voluntad, cuando tú empiezas a poner o a limitar, determinados tipos, por ejemplo, concentración de medios, tenemos únicamente accionariado, por ahí siempre se cuela también una voluntad política, de meterse más allá, de meterse, por ejemplo, con la línea editorial, pero, eso, a mi juicio no quita, que igual deba discutirse en caso concretamente peruano, ahora, pero, pero, a ver, lo que hicieron los medios de comunicación en el año 2011, es un poquito grotesco, entonces, bastante grotesco, en verdad. Sí, pero también yo noto que desde la izquierda hay, este, una suerte de, en la izquierda peruana, y en realidad, buena parte de la izquierda latinoamericana en general, esta suerte de decir, de poner tanta atención en los medios, y de, y de, y de, y de exacerbarlos, que de repente a veces les están, es lo más, más este, campo, e importancia de lo que tienen, o sea, a pesar de los medios, van un mala. Claro, pero los medios son, en Perú, primero un actor político, como casi comparo. Bueno, en todos los países son un actor político, incluso en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no son un actor político, uno de importancia, dos, además que en Perú tienes la mayoría de medios tirados por un solo lado, tres, además, los medios de comunicación, por lo general, no suelen a veces cumplir sus factores de información, digamos, digamos, tú sabes, la cantidad de cosas que no salen en medios, pudieron salir. Claro, pero los medios, ya, por temas de intereses privados. Pero los medios de izquierda son tan aburridos que nadie los leyes. Es que los medios de izquierda no tienen medios de izquierda, es la izquierda. ¿De la primera qué es? O sea, ¿Hildebrand qué es? Pero el problema es de Belaún, el llamado de Hildebrand es de Hildebrand, no puede decir, tú puedes, son un, digamos, y cuando tenía unidad, por Dios, unidad era la cosa más aburrida sobre la parte de la tierra. digamos, no entiendes un medio de izquierda desde el día de marca, y la república en su momento tú lo puedes considerar izquierdo, solo que sea el amigo que había, pero claro, el tema siempre es, digamos, viéndolo políticamente, viéndolo, digamos, desde la izquierda como tal, no solamente deberías, o en todo caso, no solamente deberías, el izquierdo, un juicio, deberías poner en ajena el tema de los medios, sino que a la vez tendrías que entender que tú no puedes escapar tampoco de la dinámica de los medios. A lo que voy es, que ese caso que tú mencionas, cuando gente ve y critica, pues los medios, los medios, los medios, muchas veces tampoco conoce cómo funcionan los medios por dentro, y aparte su forma de comunicar es lo más ineficiente del mundo. Por el amor de Dios, o sea, la izquierda sigue comunicándose con estos comunicarios casi, comunicados casi panfletarios de hace 30, 40 años, o sea, tú has hecho seguramente pronunciamiento del PS. Sí, no, eso hacen dos patadas, pero lo que voy es, debería efectivamente, en el caso de la izquierda, tener una presencia ahí propia, ir a amárselo, y bueno, tener algún medio de comunicación, pero no por ello, primero que tendría más que destacarse toda esta herencia maldita de los años 80, que son las cuestiones aburridísimas y sobre ideologizadas, que no tienen nada que ver con la manera actual. De los 70, o sea, ellos siguen pensando en que una reforma de medios es una reforma como le intentó hacer a Velasco, y que bueno, ya sabemos de qué terminó. Ya, pero digamos, yo creo que esas cosas no las veo incompatibles, no en el caso extremo con otros pueblos, sino en que por una parte es cierto que la izquierda tiene un manejo deficitario en medio de comunicación, y que además muchas veces no conoce la propia dinámica de esos medios, algunos sí, que son periodistas, pero muchos de ellos no lo son, tienen además, como te digo, una capacidad comunicativa del esnable, que deberían pues mejorar en eso, y armar un medio de comunicación, alguna vez alguien planteó tener un canal de televisión, bueno, seguramente no lo harán, pero eso es una cosa del paquete, pero eso, mi juicio, eso no quita que también vayas y critiques, y pidas que la manera en que están como se ahorita, digamos, del espectro del medio de comunicación cambie, es como, digamos, por poner el caso de la zona, no es como decir ya, la oposición efectivamente debe armarse, debe unirse, debe volverse un poquito más, este, más adicentro y participar en elecciones, sí, de acuerdo, pero también deben cambiar las situaciones de desigualdad fuertes, en las cuales está compitiendo, y en el caso de Perú, la simbiosis entre medio de comunicación y poder económico, es alucinante, caso de comercio, quién entra a su directorio, o sea, caso de correo, hola Odebrecht, este, lo he dicho yo, Aldo, por si acaso lo he dicho él, la agencia de comunicación, Llorente y Cuenca, Corporación Pro, hay todo un juego de medios ahí, que no es este. No, pero es que ahí, perdóname Carlos, y con esto, y con esto vamos a concluir, este, el problema está, allí, por ejemplo, cuando tú has mencionado correo, cuando tú has mencionado, cuando tú has mencionado, este, todas estas empresas de comunicación, es que, tú no tienes periodistas, haciendo, salvo en algunos medios, o sea, tú en el comercio, tú puedes, criticar a la línea, pero la hacen periodistas, claro, pero tú en otros medios, tú no sabes, si la nota la hace un periodista, o la hace un relacionista público, es cierto, pero ese es un problema, pero ese es un problema, que por ejemplo, allí, allí por ejemplo, el diario del comercio, si ha zanjado muy fuertemente, este, con el tema, con el tema este, estos cherries de los, este, relacionistas públicos, sobre todo en su sección económica, que es la que podría ser, más vulnerable y insucedible, a este tipo de cosas. Con eso no quiere decir, que efectivamente ellos, no hagan periodismo, el comercio, a pesar de, digamos, las creencias que uno puede tener, hace efectivamente, periodismo, tienen unas notas a veces, las fotos que tiene de las notas, increíble, más allá de que a veces, Marta Meyer vaya, y cambie el titular, no tenga que ver con el contenido, este, toma, además, bueno, en fin, seguramente está tomando su Coca-Cola Light, pero, a lo que voy, es que igual, este, el comercio, digamos, hace efectivamente periodismo, no es, lo que tú puedes encontrar a veces, en otros medios, pero, a veces no se ve tanto, esas cuestiones, este, de relación entre poder, en lo que sale, si no en lo que no sale, y, claro, en lo que no sale, pero, a veces también, desde la gente que intenta vender, esos otros temas, como por ejemplo, las ONGs, o los propios partidos de izquierda, los que existen, no saben venderlos tampoco, no, de acuerdo, de acuerdo, decir, y eso me ha pasado a mí, oye, sácame esa nota, le digo, pero, ¿de quién le importa tu tema, como tal? Tienes que venderme tu tema, para yo comprártelo, o sea, por ejemplo, como, por ejemplo, y con esto ahora sí terminamos, como un tema como Chahín de Huantar, se ha posicionado, se posiciona en la agenda, y como un tema como Chahín de Huantar, incluso, pero estos liberales, como Rosamaría Palacio, o Gustavo de Rodríguez, concluyen, según ejecución, tal como concluyó el juez. Y mañana vamos a tener seguramente, una gran cantidad de, de la prensa, haciendo jueces protorrucos. Y digamos, es que también el debate público, aceptémoslo, a veces bastante pobre, ¿no? Tú dices una cosa, articulas, ah, protorruco. Caviar. Caviar, protorruco, ¿no? Y el otro lado, DBA. DBA, exacto. Pero, claro, digamos, lo que dicen DBA son, pues, los usuarios de redes sociales, porque son chiquitos y no pesan tanto, ¿no? Pero cuando vienes a gran prensa, este, caviar, protorruco. Exacto. Y terminan, pues, este, generando sentidos comunes. Genrando sentidos comunes, y claro, también bajando el nivel del debate público, ¿no? Exactamente. Carlos León ha estado con nosotros, conversando de medios, de Venezuela, de la izquierda peruana, en fin, de varias cosas que han estado tratando en el ambiente en estos últimos días, y con esto, como miramos, pasando revista en ese nuevo horario de los lunes a las 9 de la noche. Y pronto con tu polvo. Ok, Carlos, gracias por venir. Nos vemos, José Alejandro. Ok, listo, nos vemos otra próxima semana. Chao. Chao. Chao.